¿Qué es un perito evaluador en México? En México, las autoridades competentes para poder dar nombramientos de perito evaluador son los tribunales de justicia de los estados de la república y también los tribunales federales. Esas autoridades también tienen facultades para supervisar el desempeño de las personas que hayan habilitado como peritos evaluadores. Es importante saber que en caso de que usted desee utilizar cualquier clase de evaluo ante cualquier autoridad mexicana, la ley establece claramente que deberá de ser realizado por perito evaluador oficial, por lo que solamente los peritos evaluadores están autorizados a hacer este tipo de evaluaciones de tipo oficial. Por lo tanto, entendemos que la gran mayoría de los evaluos oficiales tratan sobre temas legales y por lo tanto, le sería usted de gran ayuda que el perito evaluador que haga dicho trabajo también tenga conocimientos en materia legal, como es el caso de los evaluadores que trabajan en Estrada Navarro y Asociados. En Estrada Navarro y Asociados contamos con evaluadores certificados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, así como también contamos con un corredor público titulado. Por lo tanto, nosotros somos su mejor opción para realizar este tipo de evaluos, debido a que contamos con una autorización de nivel local y de nivel federal aquí en la República Mexicana. Los evaluos que nosotros manejamos en Estrada Navarro y Asociados son de muebles e inmuebles, máquinas y herramientas, maquinaria de gasolina y diésel, obras de arte intangibles, entre otros. Muchas gracias.